Yo de tan amores, David Hurtado y también Bernal, vaya ahí Son las 6 de la mañana y actualmente nos encontramos en el Estadio Olímpico Atahualpa Y atrás mío se encuentran los actuales campeones mundiales en marcha Han asistido en olimpiadas, han ganado campeonatos sudamericanos Es más, han ganado más títulos que la selección del Ecuador Ah no, el Ecuador no ha ganado nada, ¿no? Solo como entrenador, 27 campeonatos internacionales en Oman Y si ustedes se preguntarán, ¿dónde es Oman? No tengo idea Como para que tengan una idea, aquí en el Ecuador, la marcha es una institución Es más, la primera medalla olímpica fue de un marchista Y a pesar de que ellos asistieron a las últimas olimpiadas A uno le dio COVID, otro se quedó en México Oh, han tenido muchísimos problemas Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es el día a día de un atleta olímpico? ¿De qué diría un atleta olímpico? ¿Cómo se sacrificará? Así que el día de hoy, nos van a enseñar ¿Cómo es un día con un marchista olímpico? Le vamos a hacer marchar Le van a hacer marchar ¿Cuánto me quito el poncho? ¿Primero o lo primero? Lo primero, el indumentado O sea, esto está súper interesante Porque esto solamente les dan a los atletas olímpicos Claro O sea, obviamente de Ecuador, ¿no? Más de las dos olimpiadas Pero, o sea, me hubiese gustado más que aquí tenga la palabra Ecuador No sé por qué está la palabra Maratón Pero imagínate, es como que diga Ecuador Hasta yo compro De hecho, cuando nosotros viajamos Nos dicen Oye, ¿y dónde crees el país Maratón? ¡Hala! ¡No! Sí, sí, sí Claro, nosotros preferiríamos que aquí vaya una banderita O las mismas palabras de Ecuador Porque es un sentido nacionalista, ¿no? Es algo espectacular que nos reconozcan Y digan Ellos son ecuatorianos Pregunta ¿En promedio cuánto cuesta un par de zapatos profesionales, profesionales de marcha? 160, 180 dólares Yo antes jugaba tenis Y generalmente se desgastaban un mes, dos meses, un par de zapatos Pero en marcha, igual ¿En qué tanto promedio se gasta un zapato? Dos meses, tres meses Vamos a adecuarle al chavo La pantaloneta de marcha tiene una particularidad O sea, no es como la de carrera Por ejemplo, estas pantalonetas de marcha son abiertas ¡Ah, vaya ahí! Me siento más ligerita Me gusta esta pantaloneta Claro, claro El marchista, mira, tiene el paso amplio El corredor Va hacia adelante El marchista tiene el paso amplio Entonces, la pantaloneta tiene que tener esa abertura Para que te deje dar ese desplazamiento Gracias, te damos, señor bendito, por este día maravilloso Que nos permite nuevamente, señor, ponernos de pie Vamos a caminar ¿Cada cuánto entrenan a la semana? Todos los días Todos los días Lunes a domingo Doble jornada Doble jornada Este es el entrenamiento de la mañana Y por lo general, el de la mañana siempre es el más duro Y el de la tarde, el aflojamiento o la puerta Esto es súper interesante Porque solamente van a hacer dos o tres kilómetros de calentamiento Lo que normalmente alguien corre y hace su ejercicio diario Me imagino que muchísima gente también quiere saber cómo se marcha No cómo hacer marchar Realmente la marcha, marcha ¿Cuál es la técnica? Una sucesión de pasos ¿Sí? Caminar Existen dos reglas La primera regla es No perder nunca el contacto con el suelo O sea, que siempre está talón, punta Mira, sale el talón y la punta Uno nunca debe perder el contacto con el suelo Y al momento de que llegue acá, tiene que estirar Este paso ahora es hacer educativos de caminata Vamos a ponernos acá, chame los tres Sí Ahora vamos a hacer un movimiento de cadera Para estimular la cadera ¿Tiene talento o no tiene talento? Tiene la pinta Nosotros no somos tan talentosos Pero sí que somos bien trabajadores Entonces, ahí están los resultados Como somos los ecuatorianos, caramba Hay que tener swing Exacto, no todos los marchistas marchan igual Jefferson Pérez fue considerado en su época El mejor marchista del mundo, técnicamente Tiene un récord del mundo en los 20 kilómetros En los récords sudamericanos tiene algunos De los cuales ya fue un despojado Ya no es dueño de los récords Tuvimos la oportunidad de romperle en diferentes momentos En el 2017, en el 2021 Mi persona tuve la oportunidad de romper los récords Le rompiste un récord a Jefferson Pérez ¿Qué? ¡Tres! Próximamente campeones olímpicos O sea, ya somos decretados Amén, que así sea Entonces ahora vamos a seguir practicando Combinando eso con los brazos Que hacen movimiento Una de las razones por las que estamos acá Es porque ellos son los verdaderos embajadores del país Porque estando en Noman, estando en Polonia Estando en España, en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, China Ahí se ondea la bandera de Ecuador Y se toca el himno de nacional Por si acaso el país no es maratón Es de Ecuador Maratón por si acaso para la próxima Espero que pongas Ecuador Antes que antes que todo Imagínate que en esos países Recién se escucha el himno nacional del Ecuador Entonces por eso Por suerte los atletas olímpicos No tienen hate Todo el mundo les quiere Y son los que menos apoyo tienen Tristemente es verdad A pesar de que han ganado muchos campeonatos Han roto récords En la mayoría de casos No solamente en los marxistas Ese apoyo no es el suficiente Pero aquí estamos Para apoyarle también en lo que sea Futuros campeones olímpicos Estoy seguro A ver la pregunta que tú nos decías ¿De qué vive un marchista? Un marchista tiene que ganarse ¿Por qué? El apoyo no es desde el inicio A ti te empiezan a apoyar A partir de que tienes ciertos resultados Empiezas a formar parte del plan de alto rendimiento Las empresas empiezan a llegar Pero actualmente Nosotros debemos de obtener ese logro Para entrar a estas becas que tiene el Estado Ahora La mayor parte de nuestros Podría ser ingresos O de nuestro apoyo Viene de la empresa privada En mi caso Yo tengo el apoyo De la Universidad de las Américas Yo sí La UDLA Que ellos están respaldando Mi carrera deportiva Y ellos me apoyan económicamente Para que yo pueda viajar Pueda comprar mi suplementación Sobre todo lo más importante Pueda asistir A las competencias internacionales Porque un deportista Sin competencias Y sobre todo Rodeándose O rodeándose Con los mejores del mundo Es difícil que poco a poco Siga subiendo su nivel Y en tu caso Jonathan Triste realidad también Que era el deporte Era que si ya no tenías un resultado En un año Te quitaban totalmente Los recursos que tú querías En un año Estoy con la empresa privada El Banco de Pichincha Y la Universidad de San Francisco de Quito Son las que Las empresas que están apostando Por mí Para el futuro Estamos apuntando Para los próximos Juegos Olímpicos Lo más importante en sí Es que Las empresas privadas Están confiando En los deportistas ecuatorianos Acá también hay algo Que resaltar O sea El gasto De un deportista De alto rendimiento Es fuerte Nosotros aproximadamente Tenemos un gasto mensual De unos 2000 dólares Nosotros tenemos que pagar A nuestro entrenador Porque esto es ciencia Nuestro entrenador Tiene que ir apoyándose Con un médico Con un doctor Con unos resultados Que avalen nuestra condición física Ustedes pagan al entrenador Triste realidad Ahora en la actualidad Después de tener estos resultados Con David Con Jonathan Atletas Olímpicos Era mi máximo sueño Pues ahora ya Se están abriendo las puertas Mucho más Solo estipulan El proyecto de alto rendimiento Para los atletas Pero más no Para los entrenadores Entonces aquí es lo que pretendemos Si no estructuramos bien Una pirámide Jamás vamos a poder Poder tener esas madallas olímpicas Sin embargo Ya hay esos casos especiales Como Richard Que para prepararse Sacar una madera Pues tuvo que irse a otro país Como anécdota Nosotros empezamos Con el apoyo del profe O sea El profe nos recibió En su casa El profe nos daba de comer El profe nos llevaba en su carro Teníamos que salir A hacer campamento En entrenamiento En otra ciudad El profe nos ayudaba Costiando los gastos Pero claro Hubo un momento En el que Al profe se le acabó Claro Ahí es donde yo también Me pregunto ¿Cómo le hizo profe? Porque al principio Es un mato de fe O sea Es chuta ver las condiciones De un atleta Y decir ¿Sabe qué? O sea Yo le quiero apoyar Yo quiero que sea esto Y al principio Como no hay apoyo Sacarse las fuentes De donde sea Como todos los proyectos de vida Yo creo que la marcha No solamente se convirtió En un sueño Sino en un proyecto A ver Pero también También nos auspicia Nike Por si acaso Nike no nos patrocina Nos nos auspicia Nosotros mismos Como ecuatorianos Nos organizamos Mandamos a traer Estas camisetas En Estados Unidos Estas DVDs En Estados Unidos Y fuimos a estampar Ecuador Y la banderita Porque la tela Bueno La DVD que nos provee A nosotros La federación O el comité olímpico Para competir Quizás no es La adecuada Así como las últimas noticias Que te regalan Una camiseta así Dice que es para deporte ¿No? Pero capaz de esa Te raspa Completamente Y todo Claro Entonces Incluso hasta por imagen De Ecuador Nosotros decidimos Hacer nuestros propios diseños Ustedes mandaron Hacer en Estados Unidos Exactamente Yo simplemente Les voy a tratar De seguir Y quiero saber Cuanto De distancia Me van a llevar Dos corredores Dos marchistas Un youtuber Y un champ Aquí es puro champ En la pista Nos ganamos Que nos digan los champs Profe Si yo le hago mal Me descalifica A ver Chuto Ya llegaron Esos viejos Y yo Acabo de hacer Dos treinta y cinco Los chicos Por medio de competencia Pasan a uno treinta y cinco Uno treinta y cinco Uno treinta y cinco Pregunta Yo sentía que en la parte De acá Dolía Se va a quemar Porque este es el músculo Del marchista No pero que hijo de mal Eso se nota Que loco Eso es el tibial Para mejorar el tiempo De dos treinta y cinco Ahora lo puedes batir Puedes batir tu propio récord Ahora después O sea entonces El récord Por primera vez Sería dos treinta y cinco Cuatrocientos metros Solamente depende De tu exigencia Ahora O sea de salir Un poco más acelerado Probablemente Que si te vas a fatigar Va a quemar mucho más Pero si lo vas a lograr Ya Pongamos como récord 208 Ay no 208 10 Muy bueno Ay Dios mío Duele El dolor que tenía Tan intenso Eso Eso ya no te deja De tirar las piernas No les miento O sea Esta parte de acá Ya no duele Pero es de esto Si le tengo como que Profe Hasta ahora Hasta ahora que sigo Preguntándome Cómo empezaron ¿De qué vivía antes Un entrenador? Bueno la verdad Que es muy difícil La situación Y es ahí cuando comienzas A desarrollar otro tipo De habilidades Entonces ahí viene El autoestima Puertas Un entrenador tocando puertas A ver Apóyeme para ir al mundial O sea buscar auspicios No pues Justamente hacemos este video Para que un entrenador Se dedique al 100% A entrenar futuros Campeones olímpicos Para que empresas Que vean y digan Ah chuta Estos ya Campeones mundiales Que han roto récords Campeones sudamericanos Eso es lo más importante Destacar el proceso Porque no es de la noche A la mañana Nosotros pasamos Horas, días y años De entrenamiento Para una competencia Y es el proceso En donde hay que confiar Para poder llegar A ser campeón De cómo llegan a viajar Cómo es que se tienen problemas Cómo es que también Llevan a los entrenadores Me imagino que no les debe alcanzar Tampoco para llevar A todo el equipo Que las olimpiadas Llevaron hasta los consuegas Y menos menos A muchos entrenadores Y es algo que también Richie O sea el hecho Que lo pase Se quejó Y me parece bien Porque mientras más gente Sabe esta información Pues mejor Ahora sí mis champions Llegó la hora Dos potencias olímpicas Futuros campeones olímpicos Contra un champ Estoy seguro que me van a ganar Pero ahí está la línea Esta cámara va a seguir grabando El tron nos va a estar persiguiendo Jonathan Amores David Hurtado Y también Hernán Vaya ahí Hay que superar los dos minutos Que nos acaba de sumar Jinson Calderón Otro campeón sudamericano Vamos ahí Fuera 154 Acher ¡1,54! 微en Tengo el pinchito, limpiamos esta sangre, la eliminamos, prendemos esta maquinita que es un lactato, nuevamente echan la mano acá y vamos a determinar a ver el chan. Vamos a ver el chan. 14.7 milimoles. ¿Eso es full? Eso es full. ¿Por qué? Porque estás cansado. Porque estás muy cansado, gastas tu lim. Pero no me siento en milimoles. Ya, pero sí tu cuerpo. Tú no te sientas ahora, pero por dentro. ¿Y lo normal cuánto es? 1.5, 2.5, 3.5. Muchas veces la gente te ve y te silba, te grita, dale Jefferson Pérez. O te grita, por ejemplo, uy, ahí va papá, sí, ese volvimiento de cadera. Cosas de ese tipo. Es algo normal para nosotros los marchistas. Pero entendemos que culturalmente quizás las personas no saben lo que este deporte significa para los ecuatorianos. Ya, un marchista entonces debe bailar bien. Un merengue ponga. Dame un merengue, por favor. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Mi champ, mi champ, mi champ, mi champ. Qué loco. No les pude ganar a estos cracks. Obviamente no les voy a poder ganar porque recién estamos empezando. Pero más bien, me encantó grabar este video. Porque sinceramente ahí se siente lo duro que es la marcha. El trofe me terminó doliendo eso. ¿Para qué? Para nosotros ha sido un gusto, un gusto tenerte aquí. Como marchista, nosotros siempre disfrutamos trabajar en equipo. Y esto se ha vivido como un equipo, como que si fuéramos un trabajo de año. Así que cuando tú puedas venir, seas bienvenido a trabajar con nosotros. Estamos nosotros encantados de tenerte aquí. Así que champ, bienvenido al team. Desde hoy eres marchista. Así que con esto nos despedimos. Y siendo... Pérese, 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 querido champ. Nosotros también, para nosotros es un gusto que tú estés acá. Compartir tus videos, conocer un poco también de lo que haces. Para nosotros es un honor tenerte acá. Nos sentimos muy contentos porque también nos inspira muchísimo. Y por medio de tu trabajo, pues también queremos obsequiarte un pequeño recuerdito. De lo que fue los Juegos Olímpicos. Sí, hijo de... Todos los deportes que se dio en Juegos Olímpicos. Queremos que te ponga la camiseta. Tú eres el nuevo hincha. El favor tiene hincha. ¡Oh, qué bacán, amigos! ¡Qué bacán, pero ven aquí! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué loco! ¿Cuántas personas vienen en este? Nadie. Ni yo tengo. No, pues, más bien espectacular, muchachos. ¡Ese! ¡Chao! Para que vean que hago ejercicio. Así que, bueno, muchachos, con estos cracks yo me despido. Diciéndoles que crean en sus sueños. Ustedes no son de familia de deportistas, ¿no? Ninguno es de familia de deportistas. Y aún así están luchando por ir a las Olimpiadas porque ya estuvieron en las Olimpiadas. He aquí el reflejo. Y más bien esto que les sirve de inspiración como para que ustedes crean en sí mismos y trabajen fuerte. Que esto es duro, muchachos, pero tengan fe. Así que con esto podemos decir... ¡Viva la marcha! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Y no se olviden que nosotros... ¡Nacimos para cambiar el mundo! ¡Vete, amigos! ¡Vámonos, marchamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, marchamos! 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 ¡Gracias!